Música Llegamos al lunes, que tal? Como siempre es un placer acompañarles esta noche. Pues hoy en el segmento tenemos una entrevista virtual con un cantante uruguayo y compositor también. Ya se encuentra con nosotros conectados en línea, Douglas Vázquez. ¿Cómo estás, Douglas? Qué honor tenerte por acá en esta, por lo menos virtual, podríamos decirlo. Buenas, ¿cómo estás? Espero que tengan un buen lunes. Muchísimas gracias por invitarme y por recibirme. Y nada, muy feliz de estar por primera vez aquí. Comentanos, ¿cuántos años llevas en el mundo de la música? Bueno, ya van unos cuantos añitos que estamos en esto de la música, que estamos en este camino que es tan lindo como la profesión misma. El estar aquí componiendo y tratando de sacar todas esas emociones que se guardan para ustedes, para todo el público. Así que es un camino donde se aprende muchísimo. Empecé a los 14 años escribiendo canciones. Y bueno, hoy en día estoy con mi propio proyecto. Al principio lo escribía para otros artistas y ahora estoy con mi propio proyecto. Y estoy muy feliz por presentarles lo que están viendo ahí en pantalla, que es Fría, mi segundo sencillo. Luego de nada, por mí vino esta canción que ya hace solo cinco días que salió. Y la verdad es que, bueno, estoy muy feliz de que la gente ahí de Managua y de todo el país pueda observar mi video y pueda seguir. Comentanos, ¿quién te impulsó a que estés ahora como músico? Bueno, en sí fueron varias personas que me apoyaron en cuanto a mi decisión. Pero es más, por ejemplo, algo que yo lo tenía dentro, es luchar por mis sueños. Porque eso es la cosa primordial que me lleva hoy a estar aquí para sí agradecer mucho a UFM Music, por ejemplo. Que sin ellos quizás no tendríamos la posibilidad de salir en un canal de televisión nicaragüense. La letra de este tema musical, Fría, ¿tiene algo relacionado con alguna experiencia real? Bueno, siempre escribo sobre cosas que me pasan, sobre relaciones anteriores quizás, o sobre todo sobre alguna historia de algún amigo me cuente o algo. Nada por mí también es una canción basada en historia real, digamos, y Fría también tiene un toque de surrealismo. He visto que te pones en contacto con tus usuarios, o mejor dicho, de seguidores, en tu cuenta en Instagram y escuchás los consejos que ellos también te brindan. La verdad que sí, es algo medio nuevo, porque hace poco que estamos con esto de la interacción, pero la verdad que estoy muy sorprendido y me deja feliz día a día tener personas que estén pendientes de tu música, que te vean como alguien al cual seguir. Eso me ayuda muchísimo y bueno, y me indica que vamos por el buen camino. Nos indica a seguir buscando y poder encontrar nuevas canciones y nuevas metas. Bueno, aparte de YouTube, donde también nosotros podemos escuchar tu tema musical. Bueno, pues sí, aparte de YouTube me pueden encontrar en Spotify, en Instagram, bueno, en Apple Music. En Instagram estoy como arroba soydublesmusic, importante. Si está viendo ahora y me querés seguir, entra a arroba soydublesmusic y seguime en Instagram, que vas a estar pendiente de todo. Sé como Sam, que ya nos seguimos, que ya tenemos ahí una interacción, sumate a lo que es esta familia. Bueno, vamos a mostrarle a nuestros amigos televidentes un poco de tu video musical para que también, no solamente te escuchen, sino que también te sigan. Excelente, muchísimas gracias. Le presentamos aquí Fría de Dubles, quiénes saben. Bueno, acabamos de escuchar el tema musical de Fría, pero antes de finalizar, Douglas, ¿algún consejo para aquellos muchachos que son escritores y cantantes al mismo tiempo? Bueno, la verdad que a todos mis colegas ahí de Nicaragua les mandamos un gran saludo. Tengo un gran artista y productor que vive ahí en Nicaragua, que le mandamos un saludo a doctores. Y la verdad que, bueno, estamos muy felices. Y decirles que pelean por sus sueños, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde capaz que todo resulta más difícil. Lo importante es poder encontrarse y poder seguir atrás de sus sueños. Así que le mandamos un beso grandote a todas esas personas que están luchando por sus sueños. Bueno, de esta manera finalizamos el segmento. Que pasen una excelente noche.